Lola Marcelli y Jaime Ordóñez, adelante. Bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias. Jaime, ¿qué tal estás? Muy bien. Encantada, venga. Perfectamente flanqueado. Flanqueado, claro que sí, como debe ser. Auto, sacra mental, además en un sitio... Sí, lo de la mesita lo tengo yo aquí un poco complicado, la verdad. No, me gusta hacer las cosas más difíciles. Hay que terminar saltando. Voy a decir que la separen un poquito, porque si no esto de entrar al saloncito va a ser complicado. Bueno, yo decía que uno tiene que ser grande para poner en pie un auto sacra mental. No es nada fácil. Yo creo que os va a ayudar un poquito la colegiata Santa María la Mayor de Antequera, donde lo vais a representar, que creo que es un lugar solemne, he tenido la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y creo que también ayuda, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que lo que es realmente grande es el proyecto. Pero cuando uno tiene esa devoción por la Semana Santa y por el teatro, porque en el auto sacra mental se juntan las dos cosas, yo creo que no hay nada que se pueda decir, no puedo llegar, es una cuestión de voluntad. Yo creo mucho que si alguien se propone algo y pones toda tu fe, todo tu amor y toda tu pasión, puedes sacar adelante el proyecto. Y ya es mi tercer año, y la verdad es que la recompensa siempre, en todos los aspectos, es más que gratificante. Lola Marcelli, que la hemos visto en muchísimas series de televisión, hace de la Virgen Madre. ¿Un poco cómo te vas a meter en el papel? Pues, hombre, indudablemente, para empezar desde el respeto es poco, porque normalmente impresiona mucho todo, el proyecto, como ha dicho Jaime, como has dicho tú, y el hecho de saber que... La colegiata, además, un auto indudablemente es en verso, yo jamás había hecho verso, y la verdad es que me daba miedo, pero fíjate tú, está siendo muy bonito de hacer y mucho más entretenido y divertido de lo que yo podía pensar, porque lo del verso, que siempre es una cosa que a los actores nos impone mucho, daba reparo, pero veo que es un juego estupendo, y lo de la Virgen, pues, indudablemente, la abordas como madre, no como el mito que tenemos todos de la Virgen en sí, sino como madre, y es una Virgen María muy interesante, porque tiene sus momentos de enrabiarse con Dios, y de pedirle explicaciones y responsabilidades a Dios. Cuando Jaime te lo propone, imagino que no pudiste rechazar el proyecto. Bueno, la proposición de... Él sabe convencer como nadie. Llamé a Marlon Brando al padrino, le hice una oferta que no pudo rechazar. No, la verdad es que la llamada, se lo contaba además ayer, yo creo que estaba viendo, fíjate tú, vídeos de YouTube de estos tontos, y me llamó él y durante una hora... Dijo, mira, otro tonto. No, y durante una hora estuvo explicándomelo todo, y me acuerdo que cuando terminó dije, mira, déjame leerlo, y te aseguro, le dije, que va a contar muy mucho lo que me estás contando tú, y la manera en que me lo estás contando. Y al día siguiente le llamé por la tarde, le dije, contad conmigo, y la verdad es que es una de las decisiones más bonitas que he tomado. Es una experiencia, Marilo, de verdad, tanto para el público, como para el que lo interpreta, porque es una única representación, es estreno, es despedida, y la emoción y la intensidad es... No hay nada parecido a eso de hacer un autosacramental. Es como jugarse a una carta. Exactamente. Y el público recibe esa emoción. Para muchas personas, creyentes o no creyentes, cuando acaba la representación, todo el mundo, el comentario es lo mismo, estoy sobrecogido. A partir, aunque la historia ha sido mil veces contada, la conocemos todos, cada año se reinventa, y el hecho de que sea en verso, casi te transporta a otra época. ¿Cómo se puede reinventar Lucifer? ¿Qué es tu papel? Porque es que es un humano de pequeñito, entonces no me cuesta mucho trabajo. El director me dijo, no hay que hacer el demonio. Miró así y dijo, no, tú, tú, lo haces tú. Digo, vale, pues ya está, lo hago yo. Hombre, yo creo que todos llevamos un Lucifer dentro. Todos tenemos un lado oscuro. Lucifer era el ángel favorito de Dios, y luego a él le pudo la envidia, que por cierto es el pecado nacional, que dicen, y es envidia porque Dios vio que Dios amaba más al hombre que a él, y aquello le puso, vamos, rojo, lógico. Claro, Lola tiene mucha vinculación, además, también con nuestra tierra, el reparto. Habéis elegido a mucha gente andaluza, además, ¿no? Bueno, hay que tirar para la tierra, hay que tirar para la tierra. Pero además, debo decir, sí, Lola es malagueña prácticamente, pero es que además es una maravillosa actriz y guapísima. Vamos, hoy me he encorzado con ella y digo, vaya pibón, ¿pero esto qué es? Yo estaba borrada. No puedo creerlo, pero yo... Yo había contratado y no me había dado cuenta, pero bueno. Y luego está Alejandro Albarracín, que es de Ronda, que es otro estupendo actor que acabamos de ver estos dos fines de semana de Antena 3 en la piel azul, y luego esto y yo también, tres malagueños de cinco, que es que ya el año que viene ya no... No, no, sí, solo nos va a hacer falta hacer lo que nos deje malagueño directamente. No, la verdad es que es muy, muy emocionante, y en los ensayos mismos esa sensación de sobrecogerse se produce y fíjate que somos nosotros los que... Sí, es verdad. Ha sido difícil no derramar una lágrima en algunos momentos, sobre todo porque ella, como bien dice... No, no con todos. ...tiene un parlamento... Bueno, es que es una madre. No, y yo con él... Fíjate en lo que decías del diablo, yo con él... O sea, la emoción es total y la congoja es total, porque es un lucifer más humano de lo que pensamos. Bueno, me imagino que también inmersos en muchos otros proyectos, Jaime y Lola, son proyectos que me imagino que vendrán después del auto sacramental, o que estáis haciendo probablemente al mismo tiempo. Yo recuerdo ese monólogo, Jaime, no podía... Bueno, no te puedo dejar que te vayas haciendo, desde luego, referencia a la buenísima memoria, una memoria absolutamente prodigiosa. Yo esto de verdad... Bueno, lo admiro profundamente. Sobre todo cuando te estabas haciendo, si no me equivoco, un monólogo sobre una alarma, ¿no? Bueno, fueron muchos monólogos sobre todo tipo de maquinaria, no solamente una alarma. Bueno, la alarma fue el primero, pero después llegó una ducha, después llegó un ordenador, sí, fueron muchos en Aquí no hay quien viva, fueron muchos monólogos. Realmente. Ya estás harto de que en todas las entrevistas te pidan lo mismo por lo... No, qué curioso, nunca me lo habían pedido. Nunca te lo habían pedido, por eso yo no lo he pedido. Si quiere masaje cifical, puse la tecla función seguida de la tecla A, si tú de la esquina es superior izquierda de pared de control, si prefieres un frenaje, puse la tecla función seguida de la tecla B, si tú de la esquina inferior derecha de pared de control, si prefieres configurar un preencendido de la función usar una opusión entre 5 segundos de la tecla timer, si tú de la esquina inferior izquierda de pared de control, si quieres ducha escocesa, puse la tecla moda. Sí, pero sí. Yo no te lo iba a pedir. Así me llamó y yo pues dije... Se lo dije a esa velocidad, se lo dije a esa velocidad. Imagínate el auto sacramental a esta velocidad explicándote qué es lo que tenías que hacer. Bueno, el auto duraba una hora gracias a mi intervención, ahora dura 15 minutos y nos podemos ir al bar antes. Bueno, yo no sé, querías... Aparte de eso, bueno, que evidentemente haces honor a una memoria absolutamente prodigiosa, también imitas muy bien. O sea, yo creo que esto evidentemente para un actor es un alto más... Esto pasa por saber hacer cosas. ...un añadido, ¿no? Es que es polifacético a tope, ¿no? Bueno, sí, bueno, a mí me... Cuando me dije... Bueno, yo sabía que tú presentabas el programa, tú sabes que yo era un fan, bueno, y soy, sigo siendo fan de Jesús Hermida. Tú empezaste también con Hermida y yo te tengo grabada en VHS. ¿A mí? Sí, porque yo... Mira, no será con una felpa de margaritas, ¿no? Mira, llevabas una felpa de margaritas, que a mí me pareció muy bonita. Porque es que... Algún día contaré la anécdota de la felpa de margaritas, pero hoy no es el día. Es que me grababa todos los programas de Hermida, Mariló, me los grababa todos, me encantaba. Y yo digo, y si yo volviera alguna vez a encontrarme, ¿qué pasaría si Jesús Hermida se vuelve a encontrar con Mariló? Pues yo creo que si Jesús Hermida se volviera a encontrar con Mariló... Ya me estoy poniendo nerviosa. Pues creo que sería algo así como... Verán ustedes. Amigos míos... Espera, que yo tengo que estar de florero en algún sitio. Sí, efectivamente. Por favor, Mariló, situate. Pero no me quites plano. No, por eso. Amigos míos, amigos nuestros, amigos presentes, amigos pretéritos, amigos... Futuros. Futuros. Gracias, Laura. Gracias. Pues eso que se dicen los amigos. Mariló, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. ¿Has conseguido ponerme los bellos como escarpia? ¿Qué recuerdos te ha traído? ¿Qué recuerdos, Mariló? Buenos recuerdos. Buenos recuerdos, sobre todo el de la felpa de Margaritas. Se habían empeñado, lo voy a contar, en dos segundos. Cuéntalo, Mariló. Se habían empeñado en que me pusiera la felpa de Margaritas. Llevo años queriendo saber por qué llevaba la felpa de Margaritas. Se habían empeñado la felpa de Margaritas porque no sé cuánto tal. Y yo decía no salgo con la felpa de Margaritas. Pues no sales. Te compensaré, me decía Jesús Hermida. Te compensaré al día siguiente si te pones la felpa de Margaritas. Me puse la felpa de Margaritas y al día siguiente me dice vas a presentar el programa. Jesús, ya sabes que te quiero mucho. Vas a presentar el programa. Vas a decir con ustedes Jesús Hermida. ¡Hala! Eso es empezar a lo grande. Bueno, esa es la anécdota. Presente el programa. Que le admiro, le admiro y le admiro muchísimo. Es admirable, yo también. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de Jesús desde aquí todo nuestro cariño. Y bueno, yo también sé que imitas a un actor que nos encanta, a mí particularmente me vuelve loca, abogado. Ah, sí. Robert De Niro. Un tipo me dijo una vez no admitas nada en tu vida que no puedes dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Tú, tú eres bueno, tú eres bueno. que conste Mariló, que conste que se va acabando el repertorio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, Lola, ¿qué te parece? Lola, ¿tú qué sabes hacer? Pero Lola, ¿tú sabes hacer algo? Nada, ¿sabes para lo que me empleaba ayer en el tren para ir sumando? Dice Lola, tú suma y me dio un destino y iba sumando. Digo Lola, ¿tú qué sabes hacer? Además de ser una magnificación, es que tienes que hacer cosas. A tocar el piano como me lo han dicho. Sí, pero es que aprender a tocar el piano no es tocar el piano. Sí, no, no, la verdad es que me gusta mucho aprenderlo y es un ejercicio fundamental. O sea, esto de aquí trabaja de una manera impresionante, ¿no? Pero no soy capaz de tocar el piano en público ni nada por el estilo. El otro día vino una amiga y digo, venga, te voy a hacer una demostración después de cuatro años de aprender a tocar el piano. Dije, anda, salte que no puedo hacer ninguna... No es incapaz. Pero sí es verdad que toca muy bien el piano en play. De oído, eso sí es verdad. De oído. Está prendiendo. Está prendiendo. Sí, sí, la vamos a hacer. No, admiro mucho a la gente Hay un poema que yo sé que quieres hacer de un autor que te gusta especialmente. Sí. Así que preséntalo tú, haz el poema tú, hazlo todo tú. Vale, bueno, es un poeta andaluz, un poeta popular. Es un poema a mí me gusta porque en su sencillez es una lección de la vida, ¿no? Voy a hacerlo a mi cámara. Sí, ven, de pie, venga. Cuidado, con la petaca que está viva, ¿eh? Dice así, el niño quiso ser pez, metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro, se puso a ladrarle a un gato, le trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre, empezó a ponerse años. Estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Ya no quiso crecer, no quería crecer el niño, se estaba tan bien de niño, pero tuvo que crecer. Y una mañana, al volver a su placeta era de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Manuel Benítez Carrasco, qué bonito. Además, una cosa, gracias a la realización porque... Con la guitarrita que ha ayudado algo. Pero con qué naturalidad, de verdad. Gracias. Me ha encantado, Jaime. Me ha encantado. Bueno, y ahora lo que tenéis que hacer es que la gente vaya a ver el auto sacramental. Venga. Es vuestro momento entre los dos. Y luego yo les remato. El sábado... ¿Cómo invitáis a los telespectadores? Una única función, eso es lo único que yo voy a decir. Una única representación, o sea, que el que no vaya ese día... Se lo ha perdido. Hasta el año que viene no puede. Pues el sábado, día 27, a las 8 de la noche, en la colegiata de Antequera y las entradas se pueden conseguir, ¿eh? En dos oficinas de Cajamar, en Antequera, en la oficina principal que está enfrente del ayuntamiento, Infante Don Fernando, y en Málaga, justo en el centro, en calle Córdoba número 3, quedan muy poquitas. Es una experiencia de verdad irrepetible. Es una experiencia que les va a marcar y al menos una vez en la vida, una vez, deberían ver un autosacramental. Y además, si les gusta la Semana Santa y estamos ya en ello, mejor. Les espero en la colegiata. Venga. Vamos a salir todos. Gracias, Jaime, Lona, muchísimas gracias.